¿Buscas una educación integral para tus hijos? ¿Verdaderos valores? ¿Excelencia moral? ¿Excelencia académica? En el Centro Educativo Maranata encontrarás desarrollo espiritual, crecimiento en valores, educación y formación integral, iniciación temprana en música e idiomas y educación personalizada. Ofrecemos los niveles de preescolar y básica primaria, matrículas abiertas. Nos dará mucho gusto atenderles. ¡Los esperamos! ¿Aún lleva sus cuentas con registradora? ¿Pierde tiempo intentando conocer las ventas y rentabilidad de su negocio? ¿Los programas que le ofrecen son muy complejos y cuestan mucho dinero? Entonces, lo que usted necesita es el nuevo y novedoso software contable Galagonet. Con él podrá llevar sus inventarios, liquidar impuestos, conocer la rentabilidad de su negocio. Todo esto y mucho más con la más avanzada tecnología. Galagonet, el software contable más fácil y moderno de Colombia. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera 4, estadio número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas lo encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. ¿Necesita silenciador para su auto? Contáctenos en www.industriascarual.com En Google, silenciadores, Industrias Carual y Bagueto. E-mail, industriascarual, arroba hotmail.com Celulares, 311-545-1307 y 311-549-4185. Despachamos a todo el departamento del Tolima. Ciclo Holguín, más pu advantageoso. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ciclo B お domains was rated bien para cinclo! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Ciclo B m ¡Vamos! ¡Bienvenidos al barrio Oasis! La invitación cordial de un líder de esta localidad, de este sector, con Freddy Galindo. Viene a estar con nosotros y de antemano muchas gracias por la invitación cordial. Gracias también a la invitación cordial con la coordinación de Jennifer Mendoza. Estamos aquí en el barrio Oasis. Muy amable, muy gentil para el programa Música y Familia por los Parques de Ibagué. Y hoy estamos aquí en el barrio Oasis. Don Freddy Galindo, un líder del sector, los saludamos cordialmente y le decimos muchas gracias por la invitación cordial y las palabras para su comunidad a través del canal 9 de CNC. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero agradecerles inmensamente por la colaboración que ustedes han hecho en el día de hoy de venir hasta este barrio a acompañarnos y a llevar un mensaje de acá, que eso es de mucho aliento para nosotros. Agradecerles inmensamente a Jennifer que hemos venido coordinando con ella y en ella nos ha colaborado mucho en este trabajo que se ha venido haciendo. A don Jorge, también al jilguero del sur, a la señora del jilguero que también nos ha estado acompañando. A don Henry, a todos muy agradecidos. También quiero agradecerles muy especial a la Junta de Acción Comunal que también nos han colaborado y nos han aportado para esto también, para los transportes de ellos, porque esto lo hacen ellos de corazón venir acá porque no nos están cobrando un peso para esto. Ninguno de los cantantes ni nada que lo hacen de corazón, nomás para venir a acompañarnos un rato y a que tengamos un rato alegre escuchándolos. Bueno, pues de mi parte yo quiero hacer algunas de pronto peticiones para acá, para el barrio que estamos como un poco olvidados, como después de ver. Pero de mi parte, por ejemplo, para el señor alcalde, el doctor Guillermo Alfonso Aramillo, queremos pedirle que cuando llegue allá, que tome posesión, que se acuerde de este barrio, que acá hay una grande población y estamos muy necesitados. No tenemos cantarillado, la pavimentación, falta legalizar, etc. Hay mucho que hacer. Bueno, más adelantico estaremos hablando más. Muchas gracias a todos y queremos que sean de placer esta tarde. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy amable don Freddy Galindo por esta invitación cordial y estar aquí con nosotros. Y en el ambiente artístico damos la bienvenida a Jennifer Mendoza, la bienvenida al Jiguero del Sur y un artista invitado a nombre del canal 9SRC, de este servidor, a don Guillermo Beltrán, el muchacho de la parranda, el rebelde de la parranda. También viene a ser en las delicias de todos los amigos televidentes y todos los amigos presentes. Y Jennifer, bienvenida una vez más al programa Música y Familia. Gracias por la invitación cordial de estar aquí en el canal, aquí en el barrio Oasis. Muy buenas tardes, de verdad para mí es un agrado estar hoy con todos ustedes, aportando nuestro granito de arena como lo es. Porque de verdad que esto es de agrado estar acá con mi compañero, con mi colega en el Jiguero del Sur. Y nos gusta mucho traer estas participaciones hacia todos ustedes, porque es de agrado presentarnos en cada rincón como lo hemos hecho. Así que con ustedes, sin más preámbulos, esta canción que dice así. Así. ¡A ver, pero vamos con las palitas! Música Ya no soy la niña buena, esa niña, esa niña, esa nena, que tirabas a un rincón. Ya no soy la magdalena, que lloraba a cada escena, para esperar con pasión. Ya no soy esa inocente, pero no la siente la gente cuando tus pies me posees. Así que rogarme un rincón, que es por ese momento, porque ya me desperté. Ya a partir de este momento no voy a creer tus cuentos, no me apliquen tus lamentos, ni de tus comportamientos me voy a compadecer. Ya no soy la mala del cuento, así que mi amor lo siento, ya llegó el momento. Y en el momento que viví aquí, lo adoré. Me desperté y ya no soy esa, me arreglaste, con promesas de a mi cabeza, no vuelves a ocupar. Busca con quien llena tu pieza, tu falso amor no me interesa, así que paga tus pies mechas y a volar. Busca con quien llena tu pieza, tu falso amor no me interesa, así que paga tus pies mechas y a volar. Ya no soy la que engañaste, pero aquella que utilizaste, para saciar tu placer. Y ahora te regresaste, para buscarme y bajaste, en la estación que no eres. Y a partir de este momento no voy a creer tus cuentos, no me apliquen tus lamentos, ni de tus comportamientos me voy a compadecer. Ya no soy la mala del cuento, así que mi amor lo siento, pero ya llegó el momento. De curar por el dormido que viví aquí un lado ayer. Me desperté y ya no soy esa, me arreglaste, con promesas de a mi cabeza, no vuelves a ocupar. Busca con quien llena tu pieza, tu falso amor no me interesa, así que paga tus pies mechas y a volar. Vamos continuando en el programa Música y Familia para todos los niños. Un aplauso extraordinario, bien fuerte para los niños que están aquí. Eso, así me gusta a los padres de familia como lo estimulan. Aquí estamos en el programa Música y Familia por los Parques de Ibagué. Y una vez más, con cariño, con amor, con sentimiento, viene Jennifer Mendoza a traer el calor humano con sus canciones. ¿Y eso qué dice? A ver con las palmitas. Lo que dice es que te mueres conmigo, si nunca lo demuestras, si nunca me valoras. Música El amor es una entrega total, donde se brinda amor y el alma toda. Para que lloras sobre mi cajón, cuando ya me muera. Llevando flores delante de la gente, las flores que ahora en vida, mi cumpleaños espera. Música Cuando yo muera, mis ojos cerrados no verán los tuyos. Música Cuando yo muera, ya mi cuerpo inerte ya no tendrá orgullo. Música Y con tristeza lo despedirán y se irá en un segundo. Música Música Y esto es con mucho cariño, te debes hacer vivir. Música Por eso ahora, te pido que me quieras y no me hagas sufrir. Música Para que abrazas a una culpa fría, mejor ahorita en vida, déjame ser feliz. Música 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 Te dije que vas a dominarme, que ibas a tener Y ya no ante tus pies, que pensabas Que iba a ser de las tuyas, que yo por amarte Ahí me ibas a tener ¿Cuántas veces que de mí te burlaste? Miraba por ti la vida, para mí no había otro amor Vengo a contar, parece que distinto Me cuentan que me han visto, llorando por amor ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas que tiene el amor? Hoy esta vida me ha golpeado, que rayos de pasión ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas que tiene el amor? El destino me ha traicionado, a perderte de mi dolor Acuérdate, acuérdate, que yo por ti lloré, lloré Y te juré que yo a ti de verdad te amaba Acuérdate, acuérdate, que yo por ti lloré, lloré Y esperándome queré que tú cambiaras Oiga, qué bonito ¡Gracias! 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 Con el programa por los barrios de Ipagué En esta oportunidad aquí En su programa Música y Familia Tenemos una vez más A Don Gildardo Hernández El jilguero del sur Con todo gusto, con todo cariño Viene a hacer una delicia de todos ustedes En este, en su programa Música y Familia en el barrio Paz ¡Bienvenido! ¡Uy, a dónde está la bonita! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Tanta amarte y me pagues así ¿Cómo pude Y enamorarme Para que hoy solo me hagas sufrir? ¿Sabes qué? Me haces pensar mil cosas No sé qué vas a pensar ya de ti Si yo no te Y amor agotas Todo mi amor Te lo he entregue a ti Yo no sé Por qué tan mal te portas No sé por qué me tratas así Tú llegaste a mí Tú llegaste a mí Como un ángel tan de lleno Sientes amor por mí Yo no quiero amor a medias Quiero todo tu cariño Que me ames como te amo Como yo me entregué a ti Yo no quiero indiferencia Yo quiero amor a la buena Si ya no puedes amarme Entonces qué esperas aquí Pero bueno ¿Qué te pasa? Mi amor es que te pasa Tanto amarte y me pagas así Si yo no era el amor Si yo no era el amor que buscabas ¿Para qué entonces llegaste a mí? ¿Te parece bonito lo que haces? No te das cuenta que existe Dios Y que pronto Todo igual te pagas Y sepas lo que por ti sufrí Yo no sé Por qué tan mal te portas No sé por qué me tratas así Tú llegaste a mí Como un ángel tan de lleno Sientes amor por mí Yo no quiero amor a medias Quiero todo tu cariño Que me ames como te amo Como yo me entregué a ti Yo no quiero indiferencia Yo quiero amor a la buena Si ya no puedes amarme Entonces qué esperas aquí Yo no quiero indiferencia Yo quiero amor a la buena Si ya no puedes amarme Entonces qué esperas aquí Entonces qué esperas aquí Entonces qué esperas aquí Entonces qué esperas aquí Oiga, qué bonito, muchas gracias Entonces qué esperas aquí Canal 9 de CNC Está en el portal del Oasis Aquí en otro sector de la Musicalísima de América Y aquí tenemos a otro miembro de la Acción Comunal Su nombre, por favor Juan de Dios Carvajal Soy miembro de la Acción Comunal del Barrio San Antonio Miembro de la Acción Comunal del Barrio San Antonio Un barrio vecino Y lógicamente aquí va a explicar Y va a dar su opinión Y sobre la problemática social de estos sectores El asunto es el agua Nosotros, yo peleo y peleo y peleo Y lucho con el IVAL Para que nos solucionen el problema El agua en la parte alta del Barrio San Antonio A la parte de arriba del Oasis Tuvimos más o menos 15 días Yo estuve más o menos el agüita llegando Pero ahorita ya llevamos 3 días Otra vez con el mismo problema, sin agua Entonces, ojalá Le agradecemos al canal Que ojalá esto llegue a los directivos del IVAL Para que algún día nos solucionen este problema Que tanta falta nos hace el agüita Muchas gracias Bueno, muy amable al señor miembro de la Acción Comunal Del sector del Barrio San Antonio Aquí en el programa del Portal del Oasis Y continuando con los artistas Estando a esta hora Viene a acompañarnos Nada más y nada menos que La voz y estilo de Guillermo Beltrán El rebelde de la parranda El muchacho viene aquí a hacer una demostración Y nos trae una de sus composiciones Don caballero Venga para acá, don Guillermo Muy buenas tardes Muy buenas tardes, don Jorge Un saludo especial para todos los habitantes del barrio El Portal del Oasis Me encuentro muy contento colaborando con esta comunidad Estaba ahí con los colegas Jennifer Y el señor ¿Cómo se llama? El Silguero de América, sí El Silguero del Sur El Silguero del Sur El Silguero del Sur Y aquí con usted, don Jorge Con don Henry Y qué bonito estar ahí en este canal Y ojalá No se hiciera solamente en Ibagué Sino a nivel departamental Qué bueno Qué bueno que podamos hacer este programa Tv departamental Saludo cordialmente a los amigos motoristas también Saludo cordial para todos los muchachos Que están aquí con nosotros Bueno, Guillermo Cuénteme su pequeño historia Sobre su vida artística Después de usted haber compuesto la harina ¿Qué pasó? Bueno, yo empiezo a los 8 años A componer A los 20 llegó a Disco Fuentes Y fue el compuesto más que llegó a Disco Fuentes Cuando se grabó la harina Que la grabamos en el 74 Al 35 grabamos El milagro se ha hecho con Lucho Yem Después fuéramos a grabar La razón compasada en el 76 Y en el 71 grabamos La dulce toma Ya con una cantidad De 87 canciones grabadas Don Jorge Inclusive que esto que vamos a hacer acá Es una que grabamos este año Se llama La Vida Bueno, aquí tenemos A Don Guillermo Beltrán Y esto que dice así La Vida es un paseo La voy a disfrutar Mañana yo me muero Nada me he de llevar Aunque yo tenga casas Carro, plata, montón El día que ella me lleve Me echan en un cajón Lo que dijo Dios me des Lo voy a colitar La plata que consiga Me la voy a gastar Que viva la parranda El trago y las mujeres Jotan las forzas buenas Lo mismo los placeres Que viva la parranda El trago y las mujeres Jotan las forzas buenas Lo mismo los placeres Así estaré tranquilo Allá en el Campo Santo La mujer y mis hijos No van a pelear tanto Porque si queda plata No la alcanzo a gastar Y no era así Mis yernos La van es el barrar Como vivo contento Voy a jugar billar Después a la gallera Callos voy a apostar Mañana muy temprano Me voy a jugar tejo No vine para gozar Voy a quiebrar parejo Si me mandan pa' arriba O me mandan pa' abajo A mi nada me importa Me divertí carajo Que viva la parranda El trago y las mujeres Todas las forzas buenas Lo mismo los placeres Que viva la parranda El trago y las mujeres Todas las forzas buenas Lo mismo los placeres La vida es un paseo La voy a disfrutar Mañana yo me muero Nada me he de llevar Aunque yo tenga casas Carro, plata, montón El día que ya me lleve Me echan en un cajón Lo que dijo Dios Vete Lo voy a colitar La plata que consiga Me la voy a gastar Que viva la parranda El trago y las mujeres Todas las forzas buenas Lo mismo los placeres Que viva la parranda El trago y las mujeres Todas las forzas buenas Lo mismo los placeres Hola Si amigos Continuando Siguiendo el programa Música y familia Por los parques de Ibagué Está aquí con nosotros Nada más ni nada menos Que don Guillermo Beltrán El rebelde de la parranda El hombre que A pesar de los años Estamos empezando a vivir ¿No? Eso es lo más importante ¿Qué dice usted? Claro Jorge Estamos empezando a vivir Hay un hombre Somos jóvenes Y muchas ganas de componer Y seguir grabando Seguir en este largo Y difícil Interminable camino De la música Porque a mí los años Como el vino Entre más viejo Más bueno Ah bueno Yo creía que Yo era como el oso Que entre más feo Más sabroso Bueno amigos Siguen continuando Oiga Yo voy a decir lo siguiente Y preguntarle De todas las composiciones ¿Cuál es el éxito Que más ha tenido usted La oportunidad De sentirse más satisfecho? Bueno Jorge La verdad Los éxitos para mí Con el que me he implicado Siempre Cuando le he preguntado A usted El ratón con pantalones Y la harina Que son clásicos Que quedaron ya Fulamados Para siempre En los medios de comunicación Y que no van a desaparecer Cuando nuestro padre Nos llame a rendir cuentas Igualmente En el lado Seguirá un reto más Oiga Hay un negocio Que son las historiales Con ellos Y eso ya no desaparecerá Oiga Ya aparecerá una canción clásica No Ya no 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 Ya no Sí Le cuento lo siguiente La semana pasada Había el show De las estrellas Y justamente El grupo San Miguelito Recordó El ratón con pantalones Y justamente ahí El compositor Guillermo Beltrán Lo nombraron Qué bueno Bueno Aquí tenemos una vez más A Guillermo Beltrán ¿Qué nos trae ahora? El turista Estuvo en una canción De la vida real Que me fui para Santa Marta Y en Bosconia Me robaron Y allá está mi esposa Estuve 45 horas En la Sierra Nevada Porque me mandaron un títido Y me tocó ir a jugar café Y ahí salió esta canción Ah bueno Entonces Guillermo Beltrán El rey de la perranda Y el turista Me acuerdo de Santa Marta Los días que aquí pasé Me fui a pasar de turista Y me tocó coger café Me acuerdo de Santa Marta Los días que aquí pasé Me fui a pasar de turista Y me tocó coger café Todo fue color de rosa Llegando a Valledupar Los amigos de lo ajeno Ope me hicieron llorar Me llevaron la maleta Y en piedra Soy acordeón Donde tocó la proclama El compadre tenedor Abrumado y aburrido Me lanzó al Guatapurí Y los cristalinas Acuas me querían ocar a mí Abrumado y aburrido Me lanzó al Guatapurí Y los cristalinas Acuas me querían ocar a mí Y ahí me fui para Gaira Me bañé en el rodalero Y con la japonesita El viejito fue el primero Javier Esto está muy bueno por aquí Música Que hubiera circunstancias Me tenía que hacer Esa noche me esperaba en la casa de la mujer Aunque hubieran circunstancias, me tenía que atener Esa noche me esperaba en la casa de la mujer Esa mujer que yo quiero y que amo con pasión Por las veces que he faltado, vení, te pido perdón 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 Hola Hola Bueno amigos, cuando uno ofrece cositas hay que cumplirlas lógicamente gracias a la comunidad Del barrio, del portal de Oasis Llamamos cordialmente a Danielita, la que se ganó la gaseosita Ahí la tenemos, venga para acá, Danielita, déjame el favor Eso lo da el barrio, aquí del sector Porque usted, ¿y cómo era la pregunta? ¿Usted se acuerda cómo era la pregunta que yo le hice? ¿Cómo así que no? ¿Cómo era que él quiere conquistar el fundador de Cartagena, no? ¿Y usted ya se lo olvidó? No, puede ser que memoria la suya No la notó ni siquiera en las manos, así como copiadina al estilo universitario, nada, nada Bueno, Danielita, mire, Pedro Heredia, no me lo ha olvidado, yo usted lo dijo, pero bueno ¿Cómo lo diría? Pero a todas maneras él la ganó, cordialmente ahí Un aplauso y fuerte para Danielita Recuerde, amigo televidente del canal 9CNC Que si no tiene el canal, nos puede ver por YouTube Henry Cárdena Menezes Televisión Por Internet, CNC Ibagué.com Y justamente también por Protelco Televisión Aquí estamos, una vez más Con Jennifer Mendoza La Polifacética Trayéndoles estilo Las canciones para todos los amigos aquí del portal Del Oasis Y aquí está Eso, que ella le gusta Vamos todos y canten conmigo esta vez No Tú a mí me conociste Ya sabías que no eras el primero Yo ya tenía un recorrido No andaba en kilómetro cero Fue claro como yo tenía Que en mi vida había un heredero No es cierto, no llego a tus ángulos Fue el tiempo que lo hiciste a ver Ni comparte así me aceptaste Y ahora te quieres correr Gran guardia ya puedes largarte No me importa tu falso pere Es por eso que no recomiendo A nadie que se vaya a casar Cuando hay un hijo de por medio Y es mejor no formar un hogar Pues más tarde te sacan en carro Que tu hijo sabe otro corral Y como no El que quiere a la vaca Quiere al ternero El que quiere a la vaca Quiere al ternero Eso fue lo que tú me dijiste Pero ahora te has mandado el tigre Como a veces te asustas con el cuero Como madre soltera te digo Que en el mundo mi hijo es primero Y es por eso que no recomiendo A nadie que se vaya a casar Cuando hay un hijo de por medio Es mejor no formar un hogar Pues más tarde te sacan en carro Que tu hijo es ave de otro corral Gracias Qué hermoso de verdad Esta es la presentación A la que hemos tenido en las últimas épocas A ver mujeres Vamos a cantar esto que dice así Y por qué sea bonito Y por qué sea bonito Y me mantiene bien parado No crean que de llorar Es verdad que está muy bueno Que todo lo hace bien hecho Más no le voy a rogar Yo me estoy como las otras Y a sus pies se han humillado Sustificando su querer Yo siempre igual de contenta Yo siempre igual de contenta Yo siempre igual de rejera Pa' la soy mucha mujer Si fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y levante Lo que está de su mamá Que yo buscaré Que mi pasión Que se encuentras Pa' llorar Por un amor Ay corazón Que te aguante Tu madre Si jamás yo fui su reina Porque vino a darse cuenta Después de lo que pasó Si quería hacer un cambio Si quería hacer un cambio Ya que no llegó a darse Porque entonces me eligió Y para decir poca cosa Para mí era una loca Queda grande esta mujer Que no habrá un cambio de conciencia Porque la verdad Por una realidad Y la experiencia Que el camino Y la pasión Si fue, se fue Que no vuelva más Quiero ya no levantar, no rezarle a su mamá Que yo buscaré, que le dé pasión Que siento muy hembra pa' llorar por un amor Que se larga con sus gritos, sus insultos y sus vicios Donde no lo vuelva a ver Que se busque quien lo juega, que se sirva de manzaca Y se dio, curra a volver Si para decir poca cosa, para mí eres una loca Que da grande esta mujer No hago cargo de porciencia, voy a vivir a la experiencia Y a mi hijo la pasé Si fue, se fue, que no vuelva más Que va, que le aguante, no rezarle a su mamá Que yo buscaré, que le dé pasión Que siento muy hembra pa' llorar por un amor ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Qué bonito, qué bonito es tener la mascota, pero tenerla también bien cuidada. Y una vez más, continuando con el programa artístico, viene para nosotros Gildardo Hernández, el Gilguero del Sur, el hombre que viene a ponerle también ese talento artístico para los amigos aquí del portal de la Oasis y para mis amigos televidentes del canal 9 de CNC. Gracias por estar con nosotros y viene Gildardo Hernández, el Gilguero del Sur, y esto que a ustedes sé que les gusta. Bueno, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos, nuevamente lo digo, esto es un tema que está dentro de mi CD, se llama Locuras de Amor, de un gran compositor de acá, Ibaguino Calvo, se hizo un estudio de Garay, con mucho cariño, ¿a dónde está? Yo creo que por aquí tiene que estar bien enamorado. Y esto que dice... Ok, qué bonito. Sé que me llaman el loco porque solo vivo lo más para amarte, pero prefiero estar loco y tener tus besos, poder abrazarte. Y este loco te amará por siempre mientras tenga vida, y si hay vida después de la muerte también te amará. Yo nací para darte mi amor y entregarte mi vida, por amarte que me llaman el loco lo mismo me da. Yo nací para darte mi amor y entregarte mi vida, por amarte que me llaman el loco lo mismo me da. Cuando te tengo en los brazos, eso es para mí el momento más sublime. Y cuando acaricio tu cuerpo y respiro tu aroma, esto es inigual. Y esas palabras de amor que en la intimidad al oído me dices, me volvieron un demente y quería estar loco por la eternidad. Y este loco te amará por siempre mientras tenga vida, y si hay vida después de la muerte también te amará. Yo nací para darte mi amor y entregarte mi vida, por amarte que me llaman el loco lo mismo me da. Yo nací para darte mi amor y entregarte mi vida, por amarte que me llaman el loco lo mismo me da. Muchas gracias. Este es otro temita que está dentro de mi tercer trabajo historiográfico ya. Yo te confié demasiado, ya creí en tus caricias y en tus besos de amor. Y hoy, como tú me has pagado, destrozaste mi alma y rio mi corazón. Tú no tienes sentimientos, tienes bala por dentro, no te importó el amor. Ya verás que tendrás que pagar todo el daño que me hiciste a mí. Sé que esto te lo van a cobrar, en lo por seguro que es así. Sé que algún día te arrepentirás, el haberme hecho sufrir, vas a acordarte de mí. Pero yo te miraré de lejos, porque eres muy tarde para ti. Oye, el que me dé el título de este disco ahorita le va a regalar un sí. Ya dije el título. Hoy, ya me he recuperado, del daño que le hiciste, a mi noble corazón. Hoy, me amaba demasiado, tú no lo valoraste, me pagó con traición. Y hoy, como tú me has pagado, destrozaste mi alma y rio mi corazón. Tú no tienes sentimientos, eres bala por dentro, no te importó el amor. Ya verás que tendrás que pagar, todo el daño que me hiciste a mí. Sé que esto te lo van a cobrar, en lo por seguro que es así. Sé que algún día te arrepentirás, el haberme hecho sufrir, Vas a acordarte de mí, pero yo te miraré de lejos, porque es muy tarde para ti. Pero yo te miraré de lejos, porque es muy tarde para ti. Muchas gracias. 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 ¡Vamos! 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 Esa es cristal loca Yo quiero olvidar A esa que se creña adiosa Dueña de mi vida La voy a olvidar Esta canción es una canción inédita de Jennifer Mendoza Quien está presente a todos ustedes Esta canción es Enfrenta tu dolor Autoría Jennifer Mendoza ¡Aplauso! La canción es Enfrenta tu dolor Autoría Jennifer Mendoza Y ahora quieres regresar, no sé qué va a gustar, que el amor que yo te daba poco a poco se acabó, acabó el gran amor que yo sentía por ti, por favor ya no me busques hoy en frente a tu amor. La vida, todo lo malo que pasa, es que malo cuando se paga tu traición, me dejaste con el alma hecha de rasgos, no te importaba, que el amor que yo te daba poco a poco se acabó, acabó el gran amor que yo sentía por ti, por favor ya no me busques hoy en frente a tu dolor. Y ahora quieres regresar, no sé qué va a gustar, que el amor que yo te daba poco a poco se acabó, acabó el gran amor que yo sentía por ti, por favor ya no me busques hoy en frente a tu dolor. ¡Gracias! En el programa Música y Familia aquí desde el portal del Oasis, aquí está el presidente de la Acción Comunal, don Hernando Prada, un personaje que es muy querido aquí por la comunidad y lógicamente que va a comer como representante a la cabeza de la comunidad y va a expresar su sentimiento, su forma de pensar, su actitud ante la comunidad y ante los entes gubernamentales. Aquí lo tenemos, bienvenido don Hernando Prada, usted tiene un apellido, lo primero de político, eso sí se lo digo yo, y también de boxeador también, don Hernando Prada, sí, yo acuerda ahí boxeador de Prada, su historia también en el box a nivel nacional. Bueno ahora Hernando, aquí para mí es un gran placer realmente presentarlo ante los que el canal mueve CNC y que usted exprese toda su inconveniente que tenga aquí del barrio y todas las cosas buenas, las cosas malas, las cosas regulares, porque en estas secciones se encuentra en estos barrios de todo. Así es que bienvenido y con la comunidad sus minuticos de ambiente para su familia de la comunidad. Muy buenas tardes para toda la gente del canal que vino a presentarnos sus maravillosos eventos y por lo tanto aquí hablando sobre las necesidades del barrio, por tal del oasis, lo que necesitamos aquí, primero que todo que estamos surgidos porque eso se haga realidad, es la legalización del barrio, como primera medida, como segunda medida el alcantarillado, como tercera medida, estamos sobre que nos arreglen las calles, las avenidas, los peatonales que están en muy mal estado. Bueno, entonces ya que los tenemos a ustedes aquí presentes, por medio que nos están mirando por televisión, a nivel nacional, local e internacional, necesitamos que ustedes nos presten muchísima atención para que nos colaboren al máximo con eso que tanto necesitamos y que en tanto tiempo llevamos aquí necesitando lo que acabo de decir. Llegamos 15 años aquí en el barrio, somos fundadores de aquí en el portal del oasis, entonces ya que tenemos este medio, necesitamos que ustedes nos colaboren al máximo. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable don Hernando Oprada por dar palabras, lógicamente para la comunidad, su representación a toda la comunidad. Continuando con el ambiente artístico, una vez más, se nos despide con gusto, con cariño en el programa artístico, lógicamente, pero que ella está con calor humano en todos los barrios. A propósito de todos los barrios, si otro barrio de la ciudad de Ibagué desea tener este programa, nos puede llamar al 310-881-9059 o al 268-0473. Ahí estamos, a sus órdenes, coordinamos la programación para el día especial, especial, porque el miércoles es el canal 9 de CNC, con los artistas. Y aquí tenemos una vez más a Jennifer Mendoza, pero antes nos va a despedir a la comunidad con su número de teléfono, su correo, todo, para que se comuniquen con usted y la llamen cordialmente. Claro que sí, muchas gracias por este recibimiento que nos han hecho. De verdad, para mí es placentero y es de gran honor y orgullo estar hoy con todos ustedes. Y sin más preámbulos, reitero nuevamente, mi número simplemente es el 321-308-3738, para quien los quieran tomar, 321-308-3738. Con ustedes una canción, una canción bien movidita, se acerca a fin de año, así que vamos a gozarla y de esta manera, bienvenida. ¡Gracias! 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 Yo no tenía ninguno, juro por Dios que no, ay yo no tenía ninguno, le juro, juro por Dios que no. Pero por andar, buscando uno, se me presentaron dos, por andar, buscando uno, se me presentaron dos. Seguimos de canciones con otro tema que está dentro de mi tercer trabajo discográfico, se titula Esclavos del Dinero, y ahí lo dejo en consideración de ustedes para que lo gocen y lo disfruten, con mucho cariño. Esta vida está llena de sorpresas, por eso hay que disfrutarla, antes que uno se muera. Y en cambio hay muchos que solo piensan en riqueza, esclavos del dinero, lo conocen de nobleza. Dicen que el rico, presente goza de todo, el que todo lo puede y nunca piensa que la muerte llega. Si con todo el dinero del mundo, no puede comprarse una vida eterna. En este mundo estamos de paso, por eso yo nunca guardo dinero. Venga mi amigo, me acompaña un rato, quiero brindar con los que más quiero. ¿De qué le sirve tener tanto dinero, si el destino no le cobra, nunca se queda con nada? Por eso amigo, ve y disfruta mientras pueda, no podemos olvidarnos que nuestra vida es restada. Dicen que el rico, presente goza de todo, el que todo lo puede y nunca piensa que la muerte llega. Venga mi amigo, me acompaña un rato, quiero brindar con los que más quiero. Venga mi amigo, me acompaña un rato, quiero brindar con los que más quiero. Él viene a despedirse con nosotros, con otro temita, porque aquí estamos en el canal 9 de CNC, el canal que quiere y llámanos Ibagreños. Recuerde, es Protelco Televisión. Ahí estamos, o Global Televisión. Estamos en ese programa, estamos a través del canal 9 de CNC. Nos puede ver por CNC, Ibagreños.com, o nos puede ver por YouTube, Henry Cardenamereces Televisión. Hay toda la programación del canal 9 de CNC. Y aquí viene una vez más, el Jiguero del Sur, este artista que ha venido y está apoyando justamente a Jennifer Mendoza en su proyecto de estar por los barrios de Ibagreños. Y nosotros, el canal 9, lo estamos apoyando como ella le gusta, le apoyemos en su proyecto de visitar los barrios y especialmente los barrios marginados. Aquí tenemos al Jiguero del Sur, don Gildardo Hernández que despide y nos va a dar el número del teléfono, nos va a dar su correo para que ustedes se comuniquen con él. Los llamen y si hay alguna presentación en familia, pues él está a su entera disposición. ¡Siga ahí, Gildardo! Bueno, muchas gracias para todos, ya con este tema me despido. Soy el Jiguero del Sur de acá, la ciudad de Ibagreños, nacido en Río Blanco, Tolima, con mucho cariño para ustedes. He venido con una trayectoria de música de hace 12 años. Me pueden contactar, 322-456-39-91, ese es el número, para que me llamen y ahí estaremos lo que quieran, música popular y para que chupemos guaro cuando quieran. Bueno, con este último tema me despido, hasta una próxima oportunidad, que mi Dios me lo bendiga. Vamos a echar un temita ahí romántico para que lo disfruten y eso que dice. Vamos a echar un temita ahí romántico para que lo disfruten y eso que dice. Vamos a echar un temita ahí romántico para que lo disfruten y eso que dice. La vida es color de rosa y al poco a tiempo el amor se va Siempre es el mejor, viví tan solo aventuras y nada más Viví tan solo el momento y después llorar Vivo como pitaflor, siempre es el mejor Viví tan solo aventuras y nada más Viví tan solo el momento y después llorar Libre como pitaflor ¿Por qué sirve, te haré tanto? Si cuando uno menos piensa lo traiciona Mil caricias, besos tiernos Ay, qué cosa tan absurda es el amor Yo no vuelvo, nunca, nunca A entregarme a una persona totalmente Al comienzo, todo es bello La vida es color de rosa y al poco a tiempo el amor se va Siempre es el mejor, viví tan solo aventuras y nada más Viví tan solo el momento y después llorar Libre como pitaflor Siempre es el mejor, viví tan solo aventuras y nada más Viví tan solo el momento y después llorar Libre como pitaflor Siempre es el mejor, viví tan solo aventuras y nada más Viví tan solo el momento y después llorar Vivir como pitaflor Siempre es mejor Muchas gracias Muy buenas tardes y hasta la próxima oportunidad Hasta la próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos seguimos continuando con la programa Música en Familia, gracias a Quilguero, realmente Quilguero es el artista y también penteja recuerdos, así como a Jenny, Quilguero en el Output, afiches, Quilguero haga sus canciones, necesitamos a Don Guillermo Beltrán, como dice el dicho, lo bueno también se acaba, aquí estamos en el canal 9 de CNC, el canal que quiere a los divagreños y una vez más los artistas con nosotros y aquí tenemos a Don Guillermo Beltrán, el rebelde de la parranda, él viene con su estilo, con su alegría, con ese calor humano, aquí a hacer la delicia de todos ustedes, con su estilo, aquí está, en el barrio Oasis, al través del canal 9 de CNC, el canal que quiere y ama a los divagreños. Música 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 Yo me fui para Quimaya, donde yo era hermosa niña, pero estuve tan de mala, la encontré chupando piña. Tenga cuidado señores, lo que pasó en Montenegro, ayer conocí a Marina y esta me dejó muy genio. Es mentira señores, lo que está diciendo el diente, si me chocó tanta piña se me cayeron los dientes. Es mentira señores, lo que está diciendo el diente, si me chocó tanta piña se me cayeron los dientes. Vámonos para Córdoba, hombre, que pasa con Virecha. ¡Ánimo! Para Córdoba me fui y me senté con Virecha. Y cuando estaba borracho, el mozón se fue con ella. Cuando yo llegué a Picao, allí cinco se acarmona, pero estuve tan de mala, la gente me quitó la mona. Así que se fue a vivir, con las señoras herreras, asustado me quedé al mirar esas panteras. Como yo estaba loquito, a mirar ya voy a parar, a buscarme una corrida para poderme casar. Es mentira señores, lo que está diciendo el diente, si me chocó tanta piña se me cayeron los dientes. Es mentira señores, lo que está diciendo el diente, si me chocó tanta piña se me cayeron los dientes. Me voy a buscarle a la corazola, hombre. Y ahora me salió, ¿cuál es la rea, hombre? Cuando yo subí a Armenia, con el fin de ir a pasear, vi a Alexandra Martínez y esta me hizo a mi llorar. Para estar en donde fui, buscando la palmetera, allí me encontré con Lola y esta me dejó por fuera. En Nueva y Buenavista, lo mismo que Barcelona, hay bastantes muchachas y estas sí que están buenonas. Es mentira señores, lo que está diciendo el diente, si me chocó tanta piña se me cayeron los dientes. Es mentira señores, lo que está diciendo el diente, si me chocó tanta piña se me cayeron los dientes. Bueno, un porro, y es el porro que me gusta a mí, ay, es el trago que me gusta a mí, Roberto Ruiz. Y bueno, Roberto Ruiz, aquí estar aquí en el canal 9 de CNC y usted presentando una inquietud para el comercio, para los, el comercio, para las empresas sobre un proyecto que tienen aquí en el barrio Oasis. Y muchas gracias por estar con nosotros y su inquietud es importante a través del canal 9 de CNC en su programa Música y Familia por los Parques de Ibagué. Bueno, ante todo muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes, por venir a, a distraer un poco a la gente, a los niños. Queremos presentar un proyecto que se está haciendo en cabeza principal de la señora Consuelo, que es la tesorera de la Junta de Acción Comunal. Ella, conjunto con los niños del barrio, está haciendo un pesebre que es con todos puros artículos reciclables. Como tenemos acá el camello, que es con botella, pura botella reciclable, gaseosa, la palomita, los reyes. Entonces nosotros queremos mostrar esta parte del pesebre que se va a hacer aquí en la caseta comunal, del portal del Oasis, y pedirle a todas las entidades, a los almacenes, a toda la emisora, a todos, que por favor a ver si vienen y viene el pesebre y nos pueden colaborar con obsequios. Para el 24, alegrarle la Navidad a muchos niños de este sector, que son unos niños que realmente lo necesitan. Necesitan traerle una alegría, un juguetico, un vestuario, que es un barrio marginado, en los cuales estamos luchando por sacarlo adelante, por tener una pavimentación, tener un alcantarillado tigno, tener muchas cosas, muchas necesidades que presenta el barrio, ya que es un barrio nuevo. Hasta el momento va para 15 años este barrio, entonces nosotros queremos, por intermedio de este pesebre, que se está haciendo, este proyecto que se está haciendo, que a partir de los primeros días de diciembre se va a comenzar a formar, a armar el pesebre, para que todas las entidades que estén interesadas en venir a ver el proyecto, que es el puro, todo, totalmente, artículos reciclables, como son botellas, cauchos, todos elementos que ya se echa uno a la basura, entonces se está cogiendo y se está haciendo este pesebre. Entonces nosotros queremos decirle a todas las entidades que estén interesadas en venir a ver, a observar el pesebre, y de pronto, posponerlo para un premio, para eventos, para mostrarlo a otras partes, ya que es algo, como les digo, de puro elemento reciclable. De todas maneras, muchas gracias, agradeciéndole mucho la atención prestada. ¡Hemos llegado al punto final de otro programa! Música y Familia por los Parques de Ibagué. Y aquí, en el barrio Portal del Oasis, gracias a la invitación cordial de don Freddy Galindo, una persona, un líder, que ha hecho posible la presentación de los artistas, aquí con Jenny Fermentosa, aquí con el amigo Gilguero, con el pintado Hernández, y también con el otro artista, don Guillermo Beltrán. Y en las cámaras, don Henry Cárdenas Meneses, y este servidor de usted, Jorge Bello Venega, de Azo Comunicadores, les decimos muchas, pero muchas gracias. Pero antes, las palabras de don Freddy Galindo, para sus amigos habitantes del sector. Bueno, pues ya no queda más, sino que agradecerles de todo corazón a toda la gente que vino a compartir, y espero que hayan estado contentos, que hayan desestresados, porque de esos que tratan estos eventos, para que uno trate de la mente en otras cosas, porque la mente la ocupa en cosas, y hay que despejarla en varias cosas. Entonces, yo les agradezco mucho a todos que hayan venido, especialmente aquí a los de CNC, que han sido unas personas colaboradoras, y muy bien lo están haciendo, trabajando con las comunidades, con los barrios. Felicitaciones, felicitaciones de parte mía. Felicitar a Jennifer Mendoza, por estarse tanto colaboradora, al gilguero, a la esposa, a todos en general. Muchas gracias, y los esperamos nuevamente aquí en Loasis, por tal de Loasis. Bienvenidos todas las veces que vengan. Muchas gracias. Bueno, muy amable, muy gentil. Y aquí la señora, también unas palabritas, porque lógicamente es importante, usted como habitante, y creo que la compañera de Don Carlos, y claro, se nota el lenguas, y ese futuro de Colombia que tiene. Muchísimas gracias, para agradecerles a toda la comunidad, por habernos acompañado en este evento, a los de CNC, a los artistas que nos acompañaron en esta tarde. Muchísimas gracias, por haber estado compartiendo una feliz tarde con nosotros, y pues no sería más, sino esperarlos en otra oportunidad, cuando quieran acompañarnos por acá, pues estaremos esperando de todo corazón. Aquí hay un barrio, hay una puerta abierta, para los artistas, para los de CNC, y para todo el que quiera venir a compartir con nosotros, en nuestro barrio. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable, y lógicamente las palabras de Mañeri Ferrer, la artífice principal del programa. Muchas gracias, de verdad, para mí fue un honor, un gran privilegio haber estado con todos ustedes, compartiendo una vez más, espero que esta no sea la primera, serán muchas veces las que estaremos por acá con ustedes, acompañándonos. De verdad, es de grato, agrado para mí, y creo que pues para mi colega también, estar con todos ustedes. Gracias por este gran recibimiento que nos han hecho, me siento en casa, de verdad. Y no me queda más palabras, simplemente agradecer a todos ustedes. Bueno, y don Islardo, como siempre, contento, anímico, digo, animado es una cosa, animado es el hombre. Sí, de verdad que sí. No me queda más que darle las gracias a todos, por este recibimiento en especial, y espero que esto no quede acá, que sigamos haciendo eventos, llegando a los barrios, donde en realidad nos necesitan. Muchas gracias para todos, y hasta una próxima oportunidad. Que me diga un buen día. Bueno, amigos, así hemos llegado al final, muchas gracias, muy amables, y de mediante estaremos en otra oportunidad. Y como dijo hace unos años, don Julio Sánchez Bonegas, estaremos aquí mañana en otra parte de La Musicalísima de América. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias. 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 del programa artístico de música y familia por los parques de Ibagué porque esto lo grabamos en los parques pero no hay parques, lo hacemos así a la aire libre eso, qué bueno en el canal 9 de C-NC el canal que quiere y ama los Ibaguérengs bueno, entonces otra vez y voy a por el Uniós, lo hicieron muy bien ahora falta a ustedes, a ver ¡Se dañó! ¿Qué pasa si que se dañó qué? ¡Ah, usted! ¡Ah, yo aquí no! ¡Uno, dos, tres! 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 ¡Ah! ¿Necesita silenciador para su auto? Contáctenos en www.industriascarwal.com En Google, Silenciadores, Industrias Carwal y Bagué Email, industriascarwal.com Celulares 311-545-1307 y 311-549-4185 Despachamos a todo el departamento del Tolima www.industriascarwal.com ¿Buscas una educación integral para tus hijos? ¿Verdaderos valores? ¿Excelencia moral? ¿Excelencia académica? En el Centro Educativo Maranata encontrarás desarrollo espiritual crecimiento en valores educación y formación integral iniciación temprana en música e idiomas y educación personalizada ofrecemos los niveles de preescolar y básica primaria matrículas abiertas nos dará mucho gusto atenderles ¡Los esperamos! La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Olgui Responsabilidad, calidad y cumplimiento Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima Ciclo Olgui, más cerca de ti ¿Aún lleva sus cuentas con registradora? ¿Pierde tiempo intentando conocer las ventas y rentabilidad de su negocio? Los programas que le ofrecen son muy complejos y cuestan mucho dinero Entonces, lo que usted necesita es el nuevo y novedoso software contable Galagonet Con él podrá llevar sus inventarios, liquidar impuestos, conocer la rentabilidad de su negocio Todo esto y mucho más con la más avanzada tecnología Galagonet, el software contable más fácil y moderno de Colombia Compraventa Medellín, casa comercial El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos Ignoraciones de taxis e hipotecas Compraventa Medellín, número 1 Calle 16, número 308 Teléfono 261-6587 Compraventa Medellín, número 2 Carrera Cuarta Estadio, número 3028 Teléfono 265-0458 Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia Trader Facebook Alcidence de California Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia